Quería los hermanos migrantes, primero, como siempre, ellos siempre pensando en su país, el amor por México. Fíjense ustedes algo tan importante. Muchos de ellos no pueden venir a México, pero piensan todo el día en México, mandan sus remesas, mandan su apoyo, construyen obras muchas veces, mejoras para sus comunidades, y nunca las ven, pero siempre lo hacen con un profundo amor por su país y por su familia. Nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de nuestros hermanos migrantes, y ahora que aumentan las remesas, este gobierno quiere presumir las remesas como si fuera un logro del gobierno. Imagínense qué desfachatez de estos de Morena que quieren presumir los logros y en la lucha de nuestros hermanos paisanos como un logro del gobierno. Están trabajando, quieren cercanía, quieren oportunidades para tener mayor agilidad en sus trámites. Fue este gobierno y no otro el que desapareció el programa 3x1 migrantes, el que quitó los fondos de repatriación, el que ha disminuido la participación de personal mexicano en los consulados, y que ellos se ven con muchos problemas, con muchas limitaciones, y no hay quien los atienda. Por eso estamos trabajando, quieren mayor participación, quieren mayor decisión, los escuchamos para que tengan representación política en el Congreso, en el Senado de la República. Están organizados, son gente de trabajo, son gente comprometida. Lo que sí les puedo decir, cuando hay un compañero migrante que solicita un apoyo, es increíble la solidaridad que hay entre ellos. Cómo se apoyan, cómo se respaldan, cómo aman, cómo adoran a su país, que la pasan difícil ahí, pero están pensando en México. Así que a ellos les decimos que nos sentimos muy orgullosos, que estamos trabajando fuerte por ellos, y que estaremos teniendo una relación más fluida. Nos acompañó nuestra diputada migrante, Marilena Serrano, estuvo con nosotros también en esa reunión, y seguiremos con la reunión también con nuestros compañeros en otras entidades de la Unión Americana.